No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza había un sueño y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad Y voy a verte mi alma y mi verdad Ver a tus heridas y pensar, que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y llorar de alegría, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y vuelras Y llorar de alegría, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y yo puedo Jimmy De ahí Y yoboxo y esperas Que tú eres la suerte de mi vida